La superintendencia de sociedades vetó a miembros del grupo empresarial antioqueño para la elección de la nueva junta directiva de Nutresa. La decisión de la superintendencia de sociedades se dio por un presunto conflicto de intereses de parte de los miembros del grupo empresarial antioqueño para la toma de decisiones durante la oferta pública de adquisición de acciones de Nutresa y Sura propuesta por Rodgilinski. La medida impide que el grupo Sura, como mayor accionista de Nutresa con 35,5%, vota en la próxima asamblea de la compañía el 31 de marzo. De esta manera los Gilinski tendrán único voto para ejercer el control de la compañía con la elección de su propia junta directiva. Esos conflictos de intereses no están bien vistos y obviamente es posible que por esa vía Gilinski pueda tener la mayoría en votación en la junta directiva de Nutresa. El nuevo panorama permitirá a los Gilinski llegar al grupo Bancolombia, donde Sura tiene la mayor participación accionaria. Seguramente, si ya logran tener el control de grupo Sura, la siguiente jugada es ir por Bancolombia. Gilinski ha jugado muy bien este juego de ajedrez porque se ubicó donde debía, porque hizo las jugadas y en los tiempos adecuados y seguramente si logra el control de grupo Sura vía la venta de Nutresa o el control de Nutresa, seguramente lo siguiente que van es por Bancolombia. Se esperan próximos movimientos sobre Nutresa y Sura. El proceso... El proceso en control de...